Bueno, yo creo que aquí hay más de una, más de uno, balas perdidas. Música 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 Balas perdidas, balas perdidas, balas perdidas. Música Aún recuerdas aquellas cicatrices, marcadas a fuego en tu piel, de aquella gente que quisiste, y que nunca volverás a ver. Música 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 Rock and roll Rock and roll Rock and roll Muy bien